buenas tardes buenos días o no estoy de momento en el que esté viendo este vídeo bien ok este vídeo particularmente es una errata del vídeo que subí ayer acerca de red de redemption si yo sin poder pronunciar ese puto nombre pero bueno ok en el vídeo que hice ayer cometí varias equivocaciones básicamente bien en principio estoy derivando que a día de hoy hay un parche que corrige algunas 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 mejoras mejora un poco el rendimiento del juego bien y además también particularmente omití o sea cometí el error de mi caso de de no entender básicamente que el vamos a ver parte bien yo en el vídeo de ayer decía que básicamente que el juego en la versión de o sea que no me parecía que el juego fuera realmente un juego con un apartado gráfico muy muy exigente como para tener ese rendimiento bien ese rendimiento tan bajo pero si tengan en cuenta que yo en este caso lo que yo conocía del juego era la versión de consolas yo he visto gameplay de la versión de consolas y la versión de consolas la verdad que de hecho particularmente ahora estoy averiguando y eso es el juego estaría en calidad media media alta si vamos al caso bien y también acerca de lo que tiene que ver con los cuadros bien es un juego que particularmente en consolas va a 30 fps por lo tanto si tenemos en cuenta más o menos si tenemos en cuenta más o menos que una xbox one x que es a día de hoy la consola más potente que hay en el mercado bien con este juego a 4k a 30 cuadros por segundo con una gráfica similar en la 580 o una 1060 y en gráficos medios bueno más o menos es lo que podríamos esperar de una pc bien seguramente en pc no vamos a ver el mismo rendimiento porque en pc recordemos que en pc o sea las consolas hacer un ecosistemas cerrados donde tú ya sabes qué gráfica tiene qué profesor tiene qué memoria tiene más fácil de optimizar empecé es un poco más complicado porque empecé tú puedes poner una 580 puedes tener una 7000 con un 47 de séptima generación o puedes tener con un core y 5 de sexta o es más complicado básicamente optimizar bien pero bueno en general yo en el vídeo particularmente dije que me parecía que el rendimiento del profesor está bien porque a día de hoy si todavía estamos vamos a estar estábamos viendo si el consumo del profesor no me pareció tan malo si el profesor del profesor me pareció que estaba bien lo que yo sí cometí ese error es decir que particularmente no podía ser que no lo ocurriera en medio en una rx 580 cuando realmente a ver el detalle sería ese el detalle es que estamos hablando de que a día de hoy los juegos que están saliendo básicamente ya son los juegos triples que están saliendo de hoy ya son en next gen ya son en juegos de la siguiente generación más que es de esta bien o sea el apartado visual que podemos tener con raptor en region en ultra día de hoy se parece mucho más a lo que van a tener los juegos en la siguiente generación o sea para playstation 5 más que para playstation 4 la playstation 4 o sea a día de hoy ya tenemos juegos como como podríamos decir por ejemplo juegos como chance of dawn rider como resident evil 4 resident evil 2 y en este caso en este rep redemption que son juegos que ya tienen un aporte gráfico mucho más trabajado con mucho más efectos y con mucho más un poligonaje mucho más alto que ya vemos que en las consolas actuales ya está haciendo le está haciendo un poquito complicado levantarlo básicamente porque son juegos más de la próxima generación que de esta básicamente bien por ejemplo en este juego en consola como por ejemplo la xbox normal la xbox de ese básicamente la normal o a ese un corre a una resolución custom básicamente no sé que ni siquiera llega a correr 1080p corre una resolución de mil quinientos cincuenta y ocho algo así con una resolución por debajo es decir por debajo de 1080 básicamente entonces en el caso de las consolas normalmente lo que se hace en consolas es que dependiendo de la versión de la versión del consola que tú pongas es que es como es como que se va a adaptar bien y en consolas también tengan en cuenta que en consolas a día de hoy tenemos lo que llama la resolución dinámica bien o sea entonces un juego en determinados lugares en una consola a día de hoy vas a tener en determinados lugares la resolución puede bajar o puede subir bien para mejorar el rendimiento bien y también en este caso también va a aprender del televisor en su tenés un monitor un televisor a por ejemplo que es 1080p el juego no se va a estar ordenado a 4k se va a estar correndo 1080p pero con un rescalado va vas a lograr se va a ver un poquito mejor que estuviera 1080p porque básicamente estás está se está rescalando hacia abajo por ejemplo no eso no sería el caso por ejemplo de de xbox one x y de playstation 4 pro pero lo que sería en este caso lo que son playstation 4 normal y la xbox s igual a la xbox normal y la xbox s el juego corre a menos de 1080p también con esta resolución dinámica que yo digo particularmente entonces yo el tránsito que yo con la rata de esto es decir que bueno que yo no tomé en cuenta en este caso de que en consolas no me encuentra que ese juego en consola corría a 30 cuadros y no 60 y no tomé en cuenta que ese juego ese juego en consolas están están gráficos medios no están gráficos ultra bien entonces eso lo que hace particularmente de que bueno detrás ya se va a ver yo creo que el gran error que yo cometí es el hecho de pensar que los juegos más actuales todavía van a seguir rendiendo bien en gráficas de hace 4 años bien porque recordemos que la la 1060 es una gráfica que salió en 2015 2016 no recuerdo mal lo mismo que la rx 580 bien entonces a día de hoy normalmente lo que pasa es que los grandes estudios como en este caso los juegos triple a que van que van saliendo con el paso del tiempo van siendo más exigentes y van teniendo apartados gráficos y van teniendo requisitos más altos por una cuestión lógica de obligarte básicamente o sea de que el mercado no se estanque bien o sea no estancar el mercado bien si tú pudieras seguir corriendo a todos los juegos que salieran no puede suceder cuando corriendo con la misma gráfica bien tú te compraste en un momento de un máster en 80 ti por ejemplo no y si a día de hoy pudiera seguir corriendo los juegos todos los juegos que salieran en 1080p a más 60 cuadros con la 980 bien el mercado se estancaría básicamente entonces en en este caso en nvidia o md le sirve que existen este tipo de juegos más exigentes porque obligan a que haya haya recambio de hardware bien hay un recambio de hardware necesariamente hay un recambio hardware a día de hoy ya retención quizás es el primer juego o es el juego que te está diciendo mira que a futuro los juegos ya no te van a rendir tan bien en una rx 580 o en una gtx de 60 bien y quizás de acá a un año o dos años la rx 580 pase de ser el mejor la mejor gráfica para jugar a 1080p 60 cuadros va a pasar a ser la mejor va a pasar a quedar para no sé es para 1080p a 30 cuadros a los juegos nuevos o incluso a 720p a 60 cuadros bien o sea cada vez esa gráfica va a rendir menos pero no por este caso el detalle sería que cada vez los juegos van a pedir más bien y eso yo pienso que se va a acentuar mucho más cuando salga las nuevas consolas las consolas nueva generación si a día de hoy una gráfica o sea a día de hoy una consola puede tener rendimiento similar a una 580 más o menos o una 1060 pensemos que dentro para la próxima generación va a tener el mismo rendimiento que una 2060 por ejemplo o que si ya si vienen regreses y más va a ser similar rendimiento a una 2060 o si traen si no traen rey treísima ser similar quizás a una 1080 o una 1070 ti por ejemplo no pero supongo que va a estar más cerca de una 1080 bien y eso va a obligar o sea eso cuando salga esta nueva generación o sea que esta nueva estas nuevas consolas a obligar que a los juegos multiplataformas bien va a hacer que los juegos multiplataformas tengan un salto evolutivo en este caso lo que es apartado gráfico y lo que es en lo que es en rendimiento en general bien y cada vez van a exigir más bien y eso pues eso te puede gustar o no pero eso es así como funciona en ya lo vimos en su momento cuando cuando apareció el play 4 también pasó lo mismo y cuando apareció la play 3 pasó lo mismo y cuando apareció la play 2 también pasó lo mismo bien o sea el mercado de los videojuegos va cambiando va mutando a medida que las consolas van por más que seamos usuarios de pc como los juegos tienen siempre por dos formas y los saltos generacionales se dan cuando cambian las cuando las consolas se renuevan bien y en este caso ya antes incluso de que eso pase ya van a ver que hay algunos juegos bien ya van a ver algunos juegos que están más cerca de la integración que de ésta bien entonces ok y espero haberme explicado ahora si no haberme explicado bien ahora si nos vemos bien nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego